¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Ciudad de las Ideas, Pitchat Palace, y estoy aquí con mi amigo José Tomás Arenas de Chile. José, bienvenido. Gracias. Queremos platicar contigo de tu empresa, de tu proyecto que se llama DART. Platícanos antes de que les dé una premisa. Bueno, les puedo dar una premisa. Tiene que ver con telemedicina, tiene que ver con el futuro de la detección de una enfermedad ocular. Y bueno, esto es DART. Así es. Bueno, nuestra empresa se llama Telediagnósticos. Hoy día hemos acuñado un poco más la marca teledx.org. Y DART es nuestro proyecto principal y lo que busca es usar innovación tecnológica para prevenir la ceguera. Hoy día nos hemos enfocado en uno de los problemas más graves de la ophthalmología aquí en el mundo, que es la pérdida de visión debido a la diabetes. Esta enfermedad se llama retinopatía diabética porque es una enfermedad de la retina debido a la diabetes. Y a pesar de que tenga un nombre que puede sonar un poco técnico o no tan usual, se trata de la causa más grave de pérdida de visión y ceguera en la población adulta en el mundo. ¿Y es muy común como el glaucoma? ¿Es algo que sucede mucho? Es más común. Es decir, es la causa más frecuente de pérdida de visión en la población en edad trabajadora. ¿Y por qué hago la distinción? Porque que sea más frecuente en la población en edad trabajadora o en edad productiva tiene mucho más impacto en la sociedad y más impacto en la productividad. En la economía. Exactamente, porque puede ser que una persona tenga dificultad visual o quede ciega, no sé, a los 40, 50 años con un grupo familiar, que no es lo mismo que una persona de muchos años que está retirada, etc. Se entiende en términos como de economía y también familiares. Entonces, esa es la enfermedad en la que nos estamos enfocando hoy día, pero como te contaba, nosotros formamos este emprendimiento que se llama Telediagnósticos porque queremos prontamente escalar también a otras enfermedades de la retina o de otro tipo de afecciones del cuerpo para ocupar el mismo know-how, que lo que nosotros hemos ocupado es básicamente de inteligencia artificial y el expertise con el equipo médico que tenemos para poder hacer frente a estos problemas que además son de escala mundial. Por ejemplo, para que danos un poquito de panorama, Telediagnóstico es el diagnóstico a distancia. La medicina eHealth se ha acercado más a que los doctores hagan los diagnósticos de los pacientes a través de equipos, ¿no? Que donde esté la persona en un lugar remoto puedan acceder. Ahora, la diferencia con DART, ¿qué tecnología utiliza? ¿Qué es lo innovador de DART? Claro, como tú bien dices, hoy día afortunadamente la telemedicina está creciendo, pero no siempre es suficiente, es decir, es un paso que hay que dar, pero en este caso no resuelve el problema. Porque, a ver, para poner en el contexto cuál ha sido la motivación, hay millones de diabéticos en el mundo, más de 400 millones de diabéticos. Bueno, México es lamentablemente un caso ejemplar con más de, me parece que más de 10, 11 millones de personas diabéticas. Y todos estos diabéticos, entre muchas otras cosas, arriesgan en fondo su visión. Ahora, la buena noticia es que la retinopatía diabética o la ceguera por diabetes se puede prevenir hasta en un 99% de los casos. Entonces, ¿por qué la gente se está quedando ciega si es tan prevenible? Es porque todos estos diabéticos, las guías internacionales lo que dicen es que se deben hacer su examen de fondo de ojo, es decir, el examen de retina, todos los años. Y como no hay suficientes oftalmólogos, entonces la cobertura del examen es muy baja. Entonces, en este caso, la telemedicina no es suficiente porque aunque tú tengas, por ejemplo, acceso a población diabética rural, bueno, podrían tener acceso a un oftalmólogo, pero como hay tanta población que cubre, los oftalmólogos no dan abasto. Entonces, la solución no va por ese lado. A lo que nosotros apuntamos es, sí, a atención remota, a exámenes a través de fotografías digitales, pero con una componente de inteligencia artificial que permite automatizar el proceso. Entonces, antes de que los exámenes, por darte un ejemplo, hay 100 diabéticos. Hoy día la cobertura en Chile, por ejemplo, de donde venimos nosotros, es de 15. Es decir, de los 100 diabéticos, solo 15 se hacen su examen todos los años. El resto no sabe si está a punto de quedarse ciego. En Estados Unidos es menos de 50. Bueno, lo que proponemos nosotros es que a todos estos 100 diabéticos, en vez de hacerle su examen de manera tradicional o de manera remota con un oftalmólogo, sus exámenes y sus fotografías de retina se suban a nuestra plataforma, donde el sistema de inteligencia artificial de muy bajo costo procesa todos los exámenes. Y por medio de un sistema basado en aprendizaje de máquinas, reconocimiento de patrones, entrenado por expertos, puede decir de esos 100 cuáles son los que realmente requieren de atención y cuáles no. Y afortunadamente la estadística dice que de los diabéticos menos de un tercio realmente tienen algún signo de retinopatía. Entonces lo que permite esto es hacer un filtro y descartar a dos tercios para que vuelvan en el año siguiente y solo un tercio se mantiene en la plataforma para que de manera remota un especialista, es decir un oftalmólogo, pueda confirmar el diagnóstico y darle atención oportuna y derivarlo o lo que sea que corresponda para poder tratar la enfermedad en el grado que esté desarrollada en ese punto. Y ese ciclo se repetiría todos los años y entonces se apunta de manera factible a dar cobertura a toda la población, cosa que es imposible por medios tradicionales. Y ahora, ¿esta tecnología tiene esa característica de singularidad que va mejorando y se va, o sea, ustedes están trabajando para que cada vez sea más eficiente, sea más precisa y arroje mejor el resultado? Bueno, hoy día se podría decir que es lo suficientemente precisa. Técnicamente esto no es un diagnóstico, es un tamizaje o screening, que es algo que viene antes del diagnóstico, que es para tener una visión general de cuál es el estado, en este caso, de la población diabética. Hoy día manejamos niveles de precisión equivalentes a un panel de oftalmólogos porque incluso entre observadores no están de acuerdo. Entonces, los grados que se miden, que son sensibilidad y especificidad, no son 100% entre oftalmólogos. Para pruebas de screening, sobre 80% de sensibilidad ya es aceptado. Nosotros tenemos niveles que van entre 90 y 95% de precisión. Por lo tanto, el sistema de medida se podría decir que es equivalente a un tamizaje por oftalmólogo. Y como tú bien dices, todo esto se va almacenando en la plataforma. Entonces, al momento que hay confirmación diagnóstica por parte de otro experto, que está en fondo haciéndole seguimiento a los casos que necesitan esta confirmación diagnóstica humana después del filtro automático, esa información se mantiene en la plataforma y luego se recupera para reentrenar al sistema. Por lo tanto, mientras más se usa, más mejora y puede ser más preciso. Y además, como varios de los enfoques que usan soluciones en inteligencia artificial, y en particular en el área de la salud, no tiene el sesgo de un observador o de la experiencia de un experto. Porque son comunidades de personas que participan y que, en donde se empaqueta su conocimiento y por lo tanto el sistema no tiene esas limitantes o podría no llegar a tenerlas en una operación a largo plazo. ¿Qué ves más allá de la ceguera por diabetes? ¿Qué sigue para ustedes? Bueno, aparte de que esto tiene un enfoque de escalabilidad geográfica, porque en el fondo lo único que se necesita en el punto de contacto con el paciente es el técnico que opera la cámara retinal en este caso y toma el examen y no un especialista de alto nivel, nosotros siempre lo hemos diseñado con una escalabilidad no geográfica, sino inter-enfermedades. Entonces, dentro de la misma retina está la retinopatía diabética, está el glaucoma, simplemente con la misma foto, es decir, ni siquiera hay que tomar otra muestra, no hay otro input al sistema. Entonces, ese es un primer paso lógico y de ahí a otras afecciones pueden ser cosas dermatológicas que también son con fotografía, pueden ser, por ejemplo, cataratas que es de polo anterior en el ojo, pueden ser radiografías, pueden ser señales de polisomnógrafos, de electrocardiograma, en donde finalmente todo esto son señales y hay un experto en algún momento que dio alguna observación o algún diagnóstico y eso se puede impactar para poder finalmente no reemplazar al experto de ninguna manera, esto es una herramienta de apoyo, pero es para optimizar los recursos y poder dar mayor cobertura, o sea, una cobertura que los expertos no podrían dar a poblaciones además más vulnerables, por ejemplo, comunidades rurales que no tienen ningún especialista, pero sí pueden tener algún técnico que opere un instrumento como una cámara o un medidor de señales. ¿Tú crees que, en tu opinión, la máquina se está humanizando o el humano se está robotizando? Yo creo que ninguna de las dos, finalmente, porque también eso es lo que uno tiene que pensar, bueno, ¿cuándo nos van a reemplazar los robots? o al revés, ¿por qué este robot se parece más? o alguien habla de la capacidad de procesamiento comparándolo con el cerebro humano, finalmente estas son herramientas y son desarrollos humanos que pueden ayudarnos en algo tan sensible como es la salud, porque también, bueno, hay aplicaciones que pueden ser muy entretenidas para la vista, pero finalmente cuando se logra impactar y cubrir un problema en salud o en otro tipo de tema social, hay que aprovecharlo y hay que usar las herramientas, entonces yo no lo veo como una comparación, sino que son instrumentos, son tecnologías y son avances nuestros que tenemos que, exactamente, y que tenemos que aplicarlos y no al primer mundo, porque desmitificar un poco que la tecnología es para la gente que tiene acceso a la tecnología, para el primer mundo, nosotros intentamos atacar a la base de la pirámide, o sea, usar la tecnología, usar las herramientas y los avances para apoyar a la gente que de otra manera es imposible, es que ese es el punto, no es cosas que sean más fáciles o más entretenidas, en este caso es algo que de manera tradicional es imposible. No hay manera, no hay manera de que haya la cobertura, no existe el personal, no existe la infraestructura, no existe nada, entonces es apoyarse, apoyarse en la tecnología que, bueno, de mi parte, formación tecnológica se podría decir, también es encontrarle un sentido a eso que te entretiene resolver y darle una aplicación de este tipo. ¿Tú siempre tuviste un enfoque social o dentro de tu carrera, cuando tú te dedicabas a la tecnología, algo te nació? Sí, yo creo que va más por lo último, o sea, en realidad es casi por accidente, y más que el origen o cómo inicia o la idea, como se puede poner en algún contexto, en esto para mí y para nuestro equipo ha sido clave la perseverancia, y eso es lo que al final te hace seguir, porque nosotros partimos hace cinco años con esto y hemos tenido todo tipo de dificultades o cosas que pasan tanto en el emprendimiento como en cosas novedosas, pero finalmente ese enfoque social es lo que te motiva a seguir y que estás haciéndolo por algo más. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en realidad es fortuito cómo llegué a donde mis socios, o sea, que son hoy día mis socios, que fue este intercambio de ideas y posibles soluciones a problemas existentes, en este caso en oftalmología de salud pública, y de ahí para adelante es ahí donde recién empieza, entonces hoy día te podría decir que lo que estamos viviendo y donde yo he forjado en el fondo mi carrera desde ese entonces, que también ha sido de emprendimiento por accidente, es más por tratar de buscar soluciones a cosas que afectan a muchas personas y de ahí en adelante surge si es que puede hacerlo a través del emprendimiento, de la tecnología, eso no es importante finalmente, en mi opinión. Bueno, pues enhorabuena, que sigan las soluciones, la creación de soluciones y pueden ver aquí en pantalla la información para que accesen más sobre la empresa de José. Cuídate mucho José y estamos aquí esperando que te deseamos de la mejor de las suertes en el concurso. Gracias, hasta luego.